Ceuta, Puerta de Civilizaciones, ha sido el nombre designado para la primera edición del Foro de Turismo Cultural que prepara el Instituto de Estudios Ceutíes en colaboración con la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de la Universidad de Granada en Ceuta. Las ciudades turísticas no se construyen diciendo frases como Ceuta, la perla del Mediterráneo, o qué bonita, cuatro civilizaciones, aquí estamos, lo llevamos todos muy bien. Así no se hacen ciudades turísticas, las ciudades turísticas, las grandes ciudades turísticas se han hecho programándolas y formando equipos de trabajo multidisciplinar en la que han estado todas las partes interesadas para construir esas ciudades y que todo el mundo camine en esa dirección. Eso en Ceuta, que yo sepa, no se ha hecho, ¿vale? Por lo tanto, hay que hacerlo. Dentro de las ponencias y coloquios se abordarán las posibilidades reales de Ceuta como ciudad turística, explotando campos como el turismo deportivo o militar. Se celebrarán durante los días 1, 2, 15 y 16 de marzo y tendrán jornadas tanto en el campus por las mañanas como en la Biblioteca Pública del Estado por las tardes. Ceuta reúne una serie de requisitos para turismo sostenible, turismo cultural, propiamente dicho. Ceuta no es una ciudad para turismo de sol y playa, sino que es para otro tipo de turismo, que es en definitiva lo que se ha venido diciendo, se ha venido estudiando, se ha venido difundiendo en los másteres de turismo que se han desarrollado y en las conferencias activas que se han hecho en la Facultad y en la Universidad de Granada. El programa aún es provisional, pero está previsto que el jueves 1 se presente el estudio sobre las necesidades del turismo marroquí en Ceuta y del turismo cultural. El viernes será el turno de hablar de turismo militar. El ministro oficial de la ciudad, José Luis Gómez Barceló, va a dar una conferencia sobre algo que es bastante interesante, interesante para Ceuta especialmente y que se lleva a cabo con bastante éxito en muchas ciudades del mundo. Es el turismo militar. Quizás aquí el turismo militar no está del todo explotado. La segunda semana está prevista la asistencia del director del Parque de las Ciencias de Granada para estudiar las posibilidades de Ceuta en emular el éxito de la institución de la ciudad andaluza y se invitará además a empresarios locales a un coloquio. La idea era que este museo de las ciencias, este experto, explicara cómo han conseguido este milagro, entre comillas, para la ciudad de Granada y si es posible trasladar algo parecido, similar al esquema de funcionamiento, a la ciudad de Ceuta. El Instituto de Estudios Ceutíes ha sido el encargado de aglutinar las necesidades y realidades del turismo cultural en Ceuta entre la universidad y la ciudad. Se ha abierto hasta el 16 de febrero el plazo para proponer otras comunicaciones a desarrollar durante el foro.